Como ya es tradición en las filas populares, tras los excesos navideños toca hacer balance del año saliente en lo que a política municipal se refiere. Pero esta vez Agustín Hernández, acompañado de los ediles Alejandro, Sánchez, Brunet y María Antón, fue un poco más allá y a algo más de cuatro meses para la cita electoral, hizo un balance de toda la legislatura que está a punto de terminar. Para el líder del PP compostelano, el gobierno de Compostela Berta fue el peor ejecutivo municipal de la historia reciente de Santiago que sumió a la ciudad en cuatro años de hibernación. Si intentamos atopar un cualificativo para estos cuatro años, para o mandato 15-19, la verdad es que creo que hay un asetivo acaído, que es hibernación. Santiago Estivo está hibernado desde hace cuatro años. Sin ser, digamos, tremendistas, estamos ante o peor gobierno municipal desde a resurrección de la democracia. Un hondo letargo que, según Hernández, se ve reflejado en la ausente gestión municipal del equipo de Noriega, en la más que deficiente ejecución presupuestaria, o en el fracaso de los proyectos estrella de Compostela Berta, como la municipalización de la hora o las políticas sociales. De cara al 26 de mayo, día de las elecciones municipales, el candidato popular tiene claro que los ciudadanos tienen poca alternativa. Creo que aquí hay dos posibilidades. O continuamos co desgoberno, como consecuencia da falta de compromiso coa ciudad e das mareas de Podemos, e os seus aliados imprescindibles son o Partido Socialista e o Venegar, puesto que non temos que esquecer que o señor Noriega gobernou a ciudad sin dedicar un só minuto a conformar un goberno cuna mayoría estable a nivel de concelleiros, como consecuencia do apoio que acadou dun seito diferente, pero longo de todo o mandato do Partido Socialista e do Venegar, ou un goberno do Partido Popular que faga unha política absolutamente diametralmente oposta ao goberno do señor Noriega. Ese é a reflexión que ten que facer o Santiago desde aquí ao 26 de mayo. O resto, dá igual. O goberna o Partido Popular, ou goberna as mareas de Podemos coa apoio do Partido Socialista e do Venegar, ou goberna o Partido Socialista coa apoio das mareas de Podemos e do Venegar. Quiso recordar, Hernández, que de trasladar los resultados de las autonómicas de 2016 al ámbito local, el PP habría superado con creces la mayoría absoluta. O Portavoz Popular já está perfilando a lista das persoas que le acompanharán na lucha por o bastón de mando. Nombres que explicou dar a conocer á mediados de abril.